hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo continuaremos con esta serie de asesinos en serie sin embargo este vídeo no será igual que todos los demás en esta ocasión hablaremos de stace livery que en 1910 en haití se le acusó a esta mujer de vudú de asesinato y de canibalismo la caseta de colonia brinda detalles de un horrible asunto en haití en el curso de un extenso informe fechado en barcelona según el cual una mujer haitiana llamada stace livery de 24 años asesinó y comió a cinco niños la mujer en cuestión es miembro de la secta religiosa secreta que adora a un dios conocido como vudú el dios de la serpiente y el inspector de la policía de cambronal ha presentado a las autoridades un informe completo de sus investigaciones sobre el asunto el dicho policía escribió en su casa encontré un barril que contenía carne humana en escabeche los restos de un niño de unos 12 años desafortunadamente es bien sabido que la fe vudú todavía tiene muchos seguidores en nombre estos nativos son cristianos pero en secreto siguen siendo devotos de sus dioses serpiente y mantienen reuniones privadas en las que se les adora los sacerdotes del culto son todopoderosos y los sacrificios suelen ser animales pero ocasionalmente como como el presente caso los niños pequeños son inmolados el dios mismo toma la forma de una serpiente y su portavoz es un sacerdote asistido por una sacerdotisa stace livery la joven interesada en el asunto actual era en ese momento una suma sacerdotisa del culto en la gran ceremonia en honor del dios serpiente el sumo sacerdote y la sacerdotisa se sientan en un trono doble con la mujer vestida con nada más que una faja preciosa los adoradores de ambos sextos asisten compaños rojos alrededor de sus lomos en un altar se encuentra una caja de madera que contiene la serpiente que es sacada de su caja y adorada por todos los presentes colocando regalos en el altar mientras la población reza por el cumplimiento de un gran deseo público luego comienza un baile salvaje encabezado por la sacerdotisa principal que descarta su faja a medida que el baile se vuelve más furioso y no se detiene hasta que la gente comienza a caer exhausta al suelo si ha ocurrido alguna desgracia para la gente un sacrificio es ofrecido al dios fue en una de estas ocasiones que stace livery insistió en el sacrificio de una víctima humana y en concierto con un hombre llamado conso pelle decidió secuestrar una niña una sobrina de conso la madre de la niña fue atraída y a su regreso se le informó que la sacerdotisa había llamado a su hija la madre parecía muy honrada y se organizó inmediatamente una ceremonia especial cuando todos se reunieron la niña la carne fue sacada de un escondite colocada frente al altar y estrangulada por su tío le cortaron la cabeza y todos los presentes bebieron parte de la sangre que se recogió en un tazón la carne se cocinó posteriormente en la casa de conso y en lugar de comerse como se había acostumbrado anteriormente se conservó se declaró que dos chicas que habían pasado por alto la cocina de la carne habían ofrendido al dios y éstas también tal es la historia dada por el inspector de policía al parecer la mujer livery que se dice que ahora está en prisión en la capital en espera de juicio fue directamente responsable del asesinato y la alimentación de cinco niños la historia no llevaba el asunto más atrás aunque sin duda se realizarán investigaciones con el fin de descubrir cuánto tiempo han estado ocurriendo esos sacrificios humanos y bueno esto ha sido parte de lo que se escribió en aquel entonces en el 15 de octubre de 1910 en la página 17 de vudú adoración sacrificio humanos la declaración de este policía hacia estrés estéis liberi en 1910 posteriormente lanzaron un bueno quiero poner en pantalla un periódico de haití en haití el 3 de septiembre de 1910 bueno el periódico está en francés como lo pueden ver pero voy a tratar de bueno aquí tengo la traducción y vamos a leer un poco de lo que dice es muy interesante gazette de colón ha publicado un informe del inspector de policía m de cambronal con horribles detalles sobre los sacrificios humanos que tuvieron lugar en la isla de haití una mujer de 24 años llamada steve liberi asesinó y se comió a cinco niños ella pertenece a una secta religiosa secreta que adora a una deidad llamada bandú el dios serpiente el inspector de cabronal investigador del caso realizó una búsqueda en la casa de la joven y encontró un pequeño barril que contenía carne humana eran los restos de un niño de 12 años que había sido sacrificado en una de las ceremonias religiosas de vudú para bandú donde los fieles reunidos toda la noche en un bosque ofrecían sacrificios al mismísimo dios serpiente steve liberi estaba allí como suma sacerdotisa y fue asistida por un hombre llamado couso pele es la sobrina de este último quien fue sacrificada la madre del niño fue llevada bajo pretexto y la niña fue detenida quien fue atada y asesinada por su ola la mujer de liberi y su cómplice han sido arrestados y bueno eso ha sido todo el vídeo de hoy realmente muy poca información sobre esto sin embargo es interesante conocer la historia de steve liberi una mujer fichada de asesina de budista y caníbal y bueno espero les haya gustado el vídeo de hoy que fue algo inusual desde en esta serie de decinos en serie si es así por favor dejar un me gusta suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus hasta pronto